alias bule cuéntenos porque supuestamente dicen varias personas por aquí en este sector de que fue usted que incendió su propia casa lo mismo que hicieron la de nuestra abuela que me la quemaron tengo la evidencia como venga a verla pero venga dígamelo aquí antes de venga 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 a ver la evidencia pero ellos conectan la bomba en lo mío vea no tienen un conector para conectar la bomba cuando vinieron a jalarla a desconectar la bomba la jalan yo voy a ver la muestra y dónde está entonces esa fue la causa de ese cortocircuito la hija de esa persona estaba ahí se mandó desde que inició el siniestro yo estoy trabajando desde las ocho de la mañana en la carmelita tengo testigo pero entonces cuando usted habla de una persona de quién usted me está hablando de carmen la mujer que habló que tuvo la trifulca con su hermana sí ok esa es la hija de ella estaba cuando inició cuando vino a jalar la bomba desde que vio que se que empezaron a quemar solo el hombre se mandó pero cuál bomba fue que conectar venga a ver pero está bien pero síganos desarrollando entonces desde las ocho de la mañana yo estoy en la carmelita tengo testigos la hora del siniestro fue como a la supuestamente a la jp pero ellos dicen que usted lo tiene en zozobra en zozobra ellos tienen una denuncia formal la cual me hicieron un daño a mi madre me hicieron un daño a mí también vea como en qué sentido eso fue una pedra hace cuánto tiempo hace un par de meses porque los niños estaban batiendo piedras y el hermano mío le dijo que no baten piedras porque la casa de mi mamá tiene la peixiana de cristales y le pueden romper un cristal lo que llegaron fue agredirlo severamente la mamá mía tiene 20 puntos en la boca pero ellos dicen que usted dedica un pipero y cómo es dígale que vamos a la justicia a ver mi nombre se lo di verdad el nombre mío es daniel rodríguez rosario mi nombre todavía está intacto en la justicia cuartel y fiscalía el personal lo de ella con usted entonces sí es personal es personal porque varias veces ella la señora diario ha ido cerrar los míos y me ha agredido en los míos entonces usted no es pipero en ningún momento se va a creyó usted en contra esta señora pero obligatoriamente entonces usted lo que quiere aclarar que no fue usted quien encendió su casa porque yo estoy trabajando desde las ocho de la mañana tengo testigo tengo testigo que la cual no le tocó ni los vecinos de por aquí algunos saben que yo no estaba en el momento seca la hija de ella desde que inició el fuego la de la señora carmen se mandó ok entonces usted quiere aclarar eso de que no tengo por eso tengo mi testigo donde estaba trabajando ok desde las ocho de ahora donde inició el fuego cuando viene a desconectar la bomba si quieren vamos a ver cómo es que la conecta repita no es nombre suyo daniel rodríguez rosario en qué sector nos encontramos en el tanque arriba de la vista dios lo bendiga bueno este lado